Hola profesores, profesoras, buenos días. Me llamo Yuhokang y soy una alumna licenciada en filología hispánica por la Universidad de Lenguas Extranjeras de Guangxi. Me dirijo a ustedes para solicitar una plaza en el máster universitario en marketing en su prestigiosa universidad. Acabo de terminar mis estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona y mejoré mi español. Después de varias rondas de entrevistas, entré en Huawei Technologies España, la compañía de equipos de comunicación más grande de China para realizar prácticas. Además, tengo dos experiencias de prácticas en China que me han dado una base sólida para estudiar el máster universitario en marketing. Desarrollé un interés especial en el marketing durante mis prácticas universitarias porque cuanto más me involucraba en la planificación, el diseño y la ejecución de una estrategia de marketing, más sentía que era una industria inteligente y desafiante. Y realmente me gustan los desafíos. Durante mis prácticas en Barcelona, estaba particularmente fascinada por continuar estudiando de forma autodirigida o autónoma de marketing global y temas de negocios integrados. Por lo tanto, veo que el estudio avanzado sobre estos temas presenta un desafío emocionante que quiero seguir en mi futuro. Durante mis prácticas en Huawei, como asistente de dirección, conozco en profundidad los detalles del sector de marketing, desde planificar estrategias de marketing y ventas hasta participar en las ferias para buscar clientes potenciales. Estoy convencida de que los idiomas, los términos y conceptos económicos no serán ningún obstáculo para mí para el mayor aprovechamiento del máster. He desarrollado la capacidad de trabajar en un entorno estresante, desafiante y acelerado, y traeré estas habilidades a mis estudios de maestría y las aplicaré en mi futura carrera. Tengo muchas ganas de estudiar una maestría en marketing en su universidad para comprender los diferentes conceptos de negocios internacionales y su aplicación en la vida real más compleja. Una buena reputación por los estándares educativos de alta calidad, una facultad extremadamente descargada y las instalaciones de investigación fueron los factores que me motivaron a solicitar una maestría en la Universidad de Barcelona. Creo que mi formación universitaria, las experiencias laborales, se encajan bien con los requisitos de máster. Les aseguro que haré mucho esfuerzo para sacar el máximo partido de máster. Agradezco de andemano su consideración. Muchas gracias. Adiós.